Algo inherente a mi profesión es escuchar casi a diario frases como estas. Profe, no puedo resolver el problema porque olvidé la calculadora en casa. O, profe, no pude hacer los deberes porque estuve enfermo con fiebre todo el fin de semana. O, llevo 15 minutos sin copiar lo que pone en la pizarra porque mi compañero de la primera fila es tan alto que su cabeza no me dejaba ver el encerado. Estos son tan solo tres ejemplos, pero existen muchos más. A todo aquel alumno o alumna que alguna vez me dijo, no puedo, les dedico este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿Qué es lo que realmente no puedes hacer?